Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Frino y Lucho, PolauLoco2 y Fernando Quirós. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que siempre puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos, o bien, si así lo puedes hacer, recuerda que también puedes donar en la página de Paypal, el cual te dejaré el link en la descripción. Su apoyo es incondicional para que este canal siga adelante. Espero que disfruten, la siguiente narración. Control Mientras caminaba de regreso a la sala de control, Malcom se acercó a Gu. Doctor, tengo una sola pregunta más. ¿Cuántas especies diferentes han fabricado hasta ahora? Bueno, no estoy seguro. Creo que en estos momentos la cantidad es de 15... 15 especies. ¿Lo sabe usted, Ed? Sí, 15. Asistió a Treggis. ¿No lo sabe con seguridad? Dijo Malcom, aparentemente asombrado. Pues la verdad es que dejé de contar desde la primera docena. Sonrió Wu. Y usted debe comprender que a veces creemos que tenemos un animal correctamente hecho desde el punto de vista del ADN, que es nuestro trabajo básico. El animal crece durante seis meses y después ocurre una adversidad. Y nos damos cuenta de que hubo algún error. Un gen de liberación no está operando, una hormona no se está secretando o hay algún otro tipo de problema en la secuencia de desarrollo. Así que tenemos que volver al tablero de dibujo con ese animal por si algo salió mal o por así decirlo. Sonrió agregando. En una época yo creía que tenía más de 20 especies, pero ahora no hay más de 15. Y una de las 15 especies es un... ¿Malcom? Se volvió así a Grant. ¿Cómo era el nombre Procomzonactus? Informó Grant. Sí, claro. Ustedes hicieron algunos Procomzonactus o como quiera que se llamen. Preguntó Malcom. Ah, sí. Dijo Wu de inmediato. Los compis son animales muy característicos y fabricamos una cantidad extraordinariamente grande de ellos. Podría preguntar por qué. Bueno, porque queremos y queremos hacer que el parque tenga un ambiente tan real como sea posible. Tan auténtico como sea posible también. Y los Proconsomnátidos eran verdaderos carroñeros del periodo jurásico. Casi como los chacales. Así que quisimos tener a los compis por ahí. Para hacer la limpieza, ya sabe. ¿Quiere decir usted que los usan para deshacerse de los animales muertos? Sí, exactamente eso. En caso de que los hubiera. Pero con nada más que 230 y tantos animales en nuestra población total no tenemos muchos animales muertos de los que deshacernos. Ese no era el objetivo primordial. En realidad queríamos a los compis para otra clase totalmente distinta de eliminación de residuos. ¿Lo que sería? Preguntó Malcom. Bueno, en esta isla tenemos algunos herbívoros muy grandes. De manera específica hemos intentado no engendrar los saurópodos más grandes, pero aún así obtuvimos varios animales de más de 30 toneladas que andan por allá afuera. Así como muchos otros que se hallan en la orden de los 5 o tal vez 10 toneladas. Eso nos plantea de dos problemas. Uno es de alimentarlos. De hecho, cada dos semanas tenemos que importar comida a la isla. No hay forma alguna de que una isla tan pequeña pueda mantener estos animales durante cualquier espacio de tiempo. Pero el otro problema son las excreciones. No sé si usted vio alguna vez excremento de elefantes, dijo Wu. Pero son cuantiosos. Cada rastro tiene el tamaño aproximado de una pelota de fútbol. Imagínese las diyecciones de un protosaurio, que es 10 veces más grande que un elefante. Ahora imagínese los excrementos de una manada, de esos animales como las que tenemos aquí. Y los animales más grandes no digieren sus alimentos terriblemente bien, por lo que defecan demasiado, muchísimo de hecho. Y en los 60 millones de años transcurridos desde que los dinosaurios desaparecieron, bueno, aparentemente desaparecieron también las bacterias que se especializaban en descomponer sus excrementos. Al menos, los excrementos de un saurópodo no se descomponen con facilidad. Sí, puedo ver que ese es un problema, dijo Malcolm. Mire, le aseguro que lo es, afirmó Wu sin sonreír. Nos vimos en dificultades para tratar de resolverlo. Probablemente usted sabe que en África hay un insecto muy específico, el escarbajo pelotero, que come excrementos de elefante. Bueno, muchas otras especies grandes tienen seres asociados con ellas, que evolucionaron para comer los excrementos de esas especies. Pues bien, resulta que los compis comen las diyecciones de los grandes herbívoros y las vuelven a digerir. Y los excrementos de los compis son fácilmente descompuestos por las bacterias contemporáneas. Así que dada una cantidad suficiente de compis, nuestro problema quedó resuelto. Bien, y ahora tengo que preguntar, dijo Malcolm. ¿Cuántos compis hicieron? No olvidé la cantidad exacta, repuso Wu, pero creo que el objetivo era una población de 50 animales. Y logramos eso, o algo que estaba muy cerca a eso. En tres tandas. Hicimos una tanda cada seis meses, hasta que tuvimos la cantidad buscada. 50 animales, comentó Malcolm. Son muchos para hacer su seguimiento. La sala de control está construida para hacer exactamente eso. Le mostrarán cómo se hace, dijo Wu. Sí, claro, estoy seguro, contestó Malcolm. Pero si uno de estos compis escapara de la isla, si se evadiera... No puede evadir nada, dijo Wu seriamente. Sí, claro, ya lo sé, pero supongamos que uno lo hiciera, ¿sí? Wu dijo con cara seria. ¿Quiere usted decir cómo el animal que se encontró en la playa? Alzó las cejas. ¿El que mordió a la chica norteamericana? Sí, sí, claro, como un ejemplo hipotético. No sé cuál sería la explicación en cuanto a ese animal, pero sé que no hay posibilidad de que sea uno de los nuestros. Claro, ni siquiera tiene un asomo de duda, dijo Malcolm. No, ninguna. Y una vez más por dos razones. La primera, porque los procedimientos de control son muy estrictos. A nuestros animales se les cuenta por ordenador cada pocos minutos. Si faltara uno, los abríamos de inmediato. De acuerdo, ¿y la segunda razón, Dr. Wu? La tierra firme está a más de 180 kilómetros de distancia. Se tarda casi un día en llegar a ella en lancha. Y en el mundo exterior, nuestros animales morirían en un lapso de 12 horas. Se oye muy seguro acerca de esto, ¿cómo lo sabe? Porque me aseguré de que ocurriera eso precisamente, dijo Wu mostrando finalmente signos de irritación. Mire, no somos estúpidos. Entendemos que estos animales son prehistóricos. Son parte de una ecología que desapareció de una compleja trama de vida que se extinguió hace millones de años. Podría no tener depredadores en el mundo contemporáneo. No tener impedimentos para su crecimiento. No queremos que sobrevivan en estado silvestre. Así que los fabriqué con dependencia de la lisina. Introdujo un gen que produce una sola enzima defectuosa en el metabolismo de las proteínas. Como resultado, los animales no pueden alborar el aminoácido lisina. Tienen que ingerirlo desde el exterior. A menos que obtengan una fuente dietética rica en lisina o exógena, provista por nosotros en forma de tabletas, entrarán en estado de coma en 12 horas y morirán. Estos animales están genéticamente diseñados para ser incapaces de sobrevivir en el mundo real. Solo pueden vivir aquí, en el parque jurásico. No son libres en absoluto. Esencialmente, podremos decir que son prisioneros. Aquí está la sala de control, dijo Ed Regis. Ahora que saben cómo se hacen los animales, querrán ver la sala desde donde se controla el parque en sí antes de que salgamos de... Se detuvo. A través de una ventana de vidrio grueso, la sala estaba a oscuras. Los monitores estaban apagados con la salvedad de tres, que exhibían números que giraban y la imagen de un barco muy grande. ¿Qué pasa? Perguntó Ed Regis. ¡Ay, demonios! ¡Están atracando! ¿Atracando? Cada dos semanas el barco de suministros viene de tierra firme. Una de las cosas que esta isla no tiene es un buen puerto. Ni siquiera un buen muelle. Es un tanto peliagudo hacer que el barco entre cuando hay mar gruesa. Podría tardar algunos minutos. Dio unos golpes cortos y secos en la ventana con los nudillos. Pero los hombres que estaban dentro no le prestaron atención. Entonces dijo. Creo que tenemos que esperar. Ellie. Se volvió hacia el Dr. Wu. ¿Usted dijo antes que a veces fabrican un animal y ese animal parece ir bien, pero cuando se desarrolla resulta ser defectuoso? Sí, así es. Asintió Wu. No creo que haya modo alguno de evitarlo. Podemos suplicar el ADN en el espacio, pero no lo podemos suplicar con toda seguridad en el tiempo. Lo que quiero decir es que el ADN que empieza en el espermatozoide y en el huevo es algo más que las especificaciones de un organismo dado. Es también las instrucciones de cómo construirlo y también el control. Hay mucha sincronización en el desarrollo y no sabemos si algo está funcionando a menos que realmente veamos que un animal se desarrolla de forma correcta. ¿Cómo saben si se está desarrollando en forma correcta? Nadie ha visto nunca estos animales antes. Intervino Grant. He pensado a menudo en eso. Wu sonrió. Supongo que es un poco paradójico. Con el tiempo espero paleontólogos como usted mismo comparar a nuestros animales con el registro fósil para comprobar la secuencia de desarrollo. Pero el animal que acabamos de ver, el velociraptor, usted dijo que era de la especie mongoliensis, ¿verdad? inquirió Ellie. Sí, así es, por la localización del ámbar. Proviene de China. Eso es bastante interesante. Comentó Grant. Justo yo estaba desenterrando un antiropus muy joven. ¿Hay aquí algunos raptores adultos? Sí, de hecho sí, afirmó Ed Regis sin vacilar. Ocho hembras adultas. Las hembras son las verdaderas cazadoras. Cazan en manada, como sabe. ¿Vamos a poder verlas en nuestra gira? No, contestó Wu, dando la impresión de estar súbitamente incómodo. Y se produjo un silencio embarazoso. Wu miró a Regis. El Dr. Wu quiere decir no por un tiempo, añadió Regis de buena gana. Los velociraptores todavía no se han integrado en el ambiente del parque. Los mantenemos en un redil de retención. ¿Puedo verlos ahí? Preguntó Grant. Sí, claro, por supuesto. A decir verdad, mientras aguardamos, le echó un vistazo a su reloj. ¿Podría interesarle a usted hacer un recorrido y echarles un vistazo? Claro, por supuesto que sí, dijo Grant. Sin duda alguna, confirmó Ellie. Yo también quiero ir a ver. Terció Tim con ambidez. Vayan simplemente hasta la parte de atrás de este edificio, pasando la instalación de apoyo y verán el redil. Pero no se acerquen demasiado a la cerca. ¿Quieres ir también? Le preguntó a la niña. No, contestó Lex. Miró a Regis como evaluándolo y dijo. ¿Quieres jugar un poco a los palillos? ¿Arrojar algunos? Sí, sí, pues claro. ¿Por qué tú y yo no vamos abajo y hacemos justamente eso mientras esperamos a que se abra la sala de control, quieres? Junto con Ellie y Malcolm, Grant dio la vuelta a la parte trasera del edificio principal con el niño pegado a ellos. A Grant le gustaban los niños. Resultaba imposible que no le gustase un grupo tan abiertamente entusiasta de los dinosaurios. Grant solía observar a los grupos de chicos en el museo, cuando contemplaban boquiabiertos los enormes esqueletos que se alzaban ante ellos. Se preguntaba qué era lo que representaba realmente la fascinación de esos niños. Al final, decidió que a los chicos les gustaba a los dinosaurios porque esos gigantescos seres personificaban la fuerza incontrolable de la autoridad importante y amenazadora. Eran padres simbólicos, fascinantes y aterradores, igual que los padres. Y los niños los amaban, así como amaban a sus padres. Grant también sospechaba que ese era el motivo de que incluso niños pequeños aprendieran los nombres de los dinosaurios. Nunca dejaba de asombrarle que un niño de tres años dijera con su voz chillona Stegosaurus. Decir esos nombres complicados era una manera de ejercer poder sobre los gigantes. Una manera de tenerlos bajo su control. ¿Qué sabes de los velociraptores? Le preguntó Grant a Tim para darle conversación. Pues que es un carnívoro pequeño que cazaba en manada, como el Deinonychus, contestó Tim. Bien, eso es, respondió Grant. Aunque el Deinonychus es considerado en la actualidad de los velociraptores. Y la prueba de cazar en manada es por completo circunstancial. Deriva en parte del aspecto de los animales que eran rápidos y fuertes, pero pequeños para ser dinosaurios. Nada más que unos 70 a 140 kilos cada uno. Suponemos que cazaban en grupos, si es que pretendían abatir presas más grandes. Y hay algunos hallazgos de fósiles en los que un solo animal de presa está junto con varios esqueletos de raptor. Lo que sugiere que cazaban en manadas. Y claro está, los raptores tenían cerebro grande. Eran más inteligentes que la mayoría de los dinosaurios. ¿En serio, muy inteligentes? Preguntó Mauco. Pues depende de a quién le hables. Así como los paleontólogos han llegado a la idea de que los dinosaurios probablemente tenían sangre caliente, muchos de nosotros estamos empezando a creer que algunos de ellos pudieron haber sido bastante inteligentes también. Pero nadie lo sabe con seguridad. Dejaron atrás el sector para visitantes y pronto oyeron el fuerte zumbido de los generadores. Y olieron el opresivo olor de la gasolina. Pasaron un bosquecillo de palmeras y vieron una barraca grande y baja de hormigón que tenía techo de acero. El ruido parecía provenir de allí. Tiene que ser un generador, sugirió Ellie. Es bastante grande, opinó Grant, atisbando en el interior. En realidad la planta motriz se extendía a dos pisos por debajo del nivel del suelo. Un vasto complejo de ejimientes turbinas y de cañerías que penetraban en la tierra. El conjunto iluminado por deslumbrantes lámparas eléctricas. No puede necesitar todo esto, nada más para un centro de recreo, ¿sí? Terció Malcolm. Aquí están generando suficiente energía para una ciudad pequeña. O tal vez para los ordenadores, dijo Grant. Tal vez, repuso Malcolm. Grant oyó un balido y caminó algunos metros hacia el norte. Llegó hasta un cercado que contenía cabras. Mediante un rápido cómputo, estimó que había cincuenta o sesenta cabras. ¿Para qué es eso? Perguntó Ellie. Ni idea, dijo Grant. Probablemente se les dan de comer a los dinosaurios. Aventuró Malcolm. El grupo siguió caminando por un polvoriento sendero de latrillos que pasaba a través de un denso matorral de bambús. Al otro lado vieron una cerca doble reforzada de unos cuatro metros de altura y hecha de eslabones con espirales de alambre de púas en la parte superior. A lo largo de la cerca exterior, se oía un zumbido eléctrico. Más allá de las cercas, Grant vio densos apeñamientos de helechos grandes de un metro y medio de alto. Oyó un rasoplido, una especie de husmeo. Después, el sonido crujiente de pisadas que aplastaban fochaje. Y que se acercaban. Luego, un prolongado silencio. No veo nada, susurró Tim finalmente. Silencio. Grant esperó. Pasaron varios segundos. Algunas moscas revoloteaban por el aire. Todavía no veía cosa alguna. Ellie le golpeó suavemente en el hombro y señaló con el dedo. ¿Entre los helechos? Grant vio la cabeza de un animal. Estaba inmóvil. Parcialmente escondido en las frondas. Los dos grandes ojos oscuros observándoles con frialdad. La cabeza tenía algo más de medio metro de largo. Desde un hocico rematado en punta. Una larga hirera de dientes que se extendía hacia atrás. Hasta el agujero del meato auditivo. Que actuaba a guisa de oído. A Grant, la cabeza le recordaba la de una lacartija grande o tal vez la de un cocotrilo. Los ojos no pestañaban. Y el animal no se movía. Su piel era acoricia. Con textura granulosa y básicamente la misma coloración que la del ejemplar juvenil. Amarillo-marrón con marcas rojizas más oscuras como las bandas de un tigre. Mientras Grant observaba, un solo miembro superior se extendió hacia arriba muy lentamente para apartar los helechos que había al lado de la cara del animal. El miembro pudo ver a Grant. Estaba dotado de músculos muy fuertes. La mano tenía tres dedos prensiles, cada uno rematado con garras curvas. Suave, lentamente, la mano empujó a un lado los helechos que se interponían entre ellos. Algo verdaderamente aterrador. Grant sintió escalofríos y pensó. ¿No se está cazando? Para un mamífero como el hombre, había algo indescriptiblemente antinatural en el modo en que los reptiles cazaban a sus presas. No sin razón el hombre odiaba a los reptiles. La inmovilidad, la frialdad, el ritmo. Todo estaba mal con ellos. Encontrarse entre cocodrilos u otros reptiles grandes era recordar una clase diferente de vida, ahora desaparecida de la tierra. Naturalmente, ese animal no se dio cuenta de que lo habían localizado. ¿De qué? El ataque llegó en forma repentina, desde la izquierda y la derecha. Los animales corriendo a la carga cubrieron los nueve metros que había hasta la cerca con desconcertante velocidad. Grant tuvo la borrosa impresión de cuerpos poderosos de un metro ochenta de alto, de rígidas colas que los equilibraban, de patas armadas con garras curvas, de mandíbulas abiertas con hileras de dientes de sierra. Los animales gruñían mientras avanzaban. Y después, saltaron a la vez, levantando sus patas traseras armadas con esas grandes garras que parecían tagas. Enseguida, chocaron contra la cerca que tenían frente a ellos, despidiendo dos estallidos simultáneos de chispas calientes. Los velociraptores cayeron al suelo de espaldas, diciendo, todos los visitantes se desplazaron hacia adelante fascinados. Solo entonces atacó el tercer animal, dando un salto para chocar contra la cerca a la altura del pecho. Tim lanzó un alarido de terror, cuando las chispas estallaron a su alrededor. Las bestias emitieron un siseo bajo de retil, giraron sobre sí mismas y brincaron hacia atrás, para volver a meterse entre los helechos. Después, desaparecieron, dejando detrás de ellas un tenue olor de pobredumbre, y un humo acre que quedó flotando en el aire. —¡A la gran mierda! —exclamó Tim. —Eso fue demasiado rápido —dijo Ellie. —¡Cazadores en manada! —agregó Malcolm. Su voz detonaba admiración. —¡Cazadores en manada para los cuales la emboscada es un instinto! —¡Fascinante! —¡Terrorífico! —murmuró Ellie. —Yo no diría que son tremendamente inteligentes, ¿o sí? —dijo Malcolm. Al otro lado de la cerca oyeron resoplidos entre las palmeras. Varias cabezas surgieron lentamente del follaje. Grant contó tres, cuatro, cinco. Los animales los observaban, contemplándolos fríamente. Un negro con un mono de trabajo llegó corriendo hasta ellos. —¿Están bien? —Sí, estamos bien —dijo Grant. —Las alarmas activaron. El hombre miró la cerca torcida y chamuscada. —¿Ellos los atacaron? —Sí, tres de ellos lo hicieron. El negro asintió con la cabeza. —Lo hacen una que otra vez. Golpean la cerca, reciben una sacudida eléctrica. Nunca parece importarles. —No son demasiado inteligentes, ¿o sí? —dijo Malcolm. El negro vaciló a la luz de la tarde. Miró a Malcolm con los ojos entrecerrados y repuso. —De gracias que haya estado cerca, señor —contestó. Y volvió la cabeza. Desde el principio hasta el final, todo el ataque no pudo producirse en más de seis segundos. Grant todavía estaba tratando de organizar sus impresiones. La velocidad era pasmosa. Los animales eran tan rápidos que apenas se los había visto desplazarse. Mientras caminaban de regreso, Malcolm dijo, —Lo que sí debo darles es que son notablemente rápidos. —Sí, así es —dijo Grant. —Mucho más rápido que cualquier otro reptil viviente. Un cocodrilo o toro se puede desplazar con rapidez. Pero solo una corta distancia, un metro cincuenta o un metro ochenta. Los lagartos grandes como los dragones de Komodo de metro y medio de largo de Indonesia avanzan a velocidades que... Bueno, medidas con cronómetros son de cincuenta kilómetros por hora. Lo suficientemente rápido como para perseguir y capturar a un hombre. Y matan hombres sin descanso. Pero yo opinaría que el animal que estaba detrás de la cerca corría más del doble de esa velocidad. —¿Tal vez la velocidad de un guepardo? —dijo Malcolm. —¿97, 110 kilómetros por hora? —Sí, exactamente. —Pero parecieron lanzarse por el aire hacia adelante —señaló. —Casi como los pájaros. —Sí, también lo noté —dijo Malcolm. En el mundo contemporáneo, únicamente mamíferos muy pequeños como la mancosta, que lucha con cobras, tenía reacciones tan rápidas. Mamíferos pequeños y, por supuesto, pájaros. El pájaro secretario de África, que es un cazador de serpientes. O el casuario. A decir verdad, el velociraptor transmitía la misma impresión de amenaza letal, veloz, que Grant había visto en el casuario. El pájaro parecido a un avestruz, pero con garras de nueva guinea. —Así que estos velociraptores parecen reptiles, con la pieza alpicada de bultitos y el aspecto general de reptiles, pero se mueven como pájaros, con la velocidad y la inteligencia depredadora de pájaros. —¿Es más o menos así? —dijo Malcolm. —Sí, aprobó Grant. —Diría que exhiben una mezcla de rasgos. —¿Eso le sorprende, doctor? —En realidad, no. A decir verdad, se aproxima mucho a lo que los paleontólogos creían hace mucho tiempo. Cuando se encontraron los primeros huesos gigantescos, en las décadas de 1820 y 1830, los científicos se sintieron impulsados a explicar los huesos como pertenecientes a alguna variedad sobredimensionada de una especie moderna. Eso se debió a que se tenía la creencia de que ninguna especie podría extinguirse, ya que Dios no habría de permitir que una de sus creaciones muriera. Con el tiempo, resultó claro que este concepto de Dios era erróneo y que los huesos pertenecían a animales ahora extintos. ¿Pero qué clase de animales? En 1842, Richard Owen, el principal anatomista británico de su época, los llamó dinosauria, que significa lagartos terribles. Owen reconoció que los dinosaurios parecían combinar características de lacartijas, cocodrilos y pájaros. En particular, la cadera de los dinosaurios era parecida a la de los pájaros, no a la de las lagartijas. Y a diferencia de las lagartijas, muchos dinosaurios parecían mantenerse erguidos. Owen imaginó que los dinosaurios eran seres activos de movimientos rápidos, y su punto de vista se aceptó durante los 40 años siguientes. Pero cuando se desenterraron hallazgos verdaderamente gigantescos, animales que habían pesado cientos de toneladas, los científicos empezaron a considerar a los dinosaurios como gigantes estúpidos, de movimientos lentos, destinados a la extinción. La imagen del reptil de sangre fría, lerdo, predominó gradualmente sobre la imagen del pájaro de movimiento rápido. En años recientes, científicos como Grant habían empezado a desplazarse hacia la idea de dinosaurios más activos. Los colegas de Grant le consideraban drástico en su concepto de la conducta de los dinosaurios. Pero ahora Grant tenía que admitir que ni sus propios conceptos llegaban a aproximarse a la realidad de estos grandes e increíblemente veloces cazadores. En realidad, a lo que yo estaba apuntando era esto, dijo Malcolm. ¿Es este para usted un animal convincente? ¿Es de hecho un dinosaurio? Pues sí, yo diría que sí, sí. ¿Y la conducta de ataque coordinado? Cabía esperarla. Según los registros fósiles, manadas de velociraptores eran capaces de derribar animales que pesaban mil toneladas. Como el Tenontosaurus, que podía correr tan deprisa como un caballo. Para eso se precisaría coordinación, ¿no? ¿Y cómo cree que hagan eso los animales sin un lenguaje? Preguntó Malcolm. El lenguaje no es necesario para efectuar una cacería coordinada. Intervino Ellie. Los chimpancés lo hacen todo el tiempo. Un grupo de chimpancés se acerca con cautela a un mono más pequeño y lo mata. Toda la comunicación se hace a través de los ojos. Y esos dinosaurios nos estaban atacando, ¿verdad? Preguntó Malcolm. Sí, así lo creo. Verán, el motivo de mi pregunta, sigue Malcolm, es que tengo entendido que los depredadores grandes como los legones y los tigres no son antropófagos innatos. ¿No es cierto? Estos animales tienen que haber aprendido de algún momento de su vida que es fácil matar a los seres humanos. Solo después se convirtieron en antropófagos. Sí, creo que es así, asintió Grant. Bueno, estos dinosaurios tienen que ser todavía más reacios a los leones y los tigres. Después de todo, provienen de una época en la que los seres humanos y los grandes mamíferos ni siquiera existían. Solo Dios sabe lo que piensan cuando nos ven. Así que me pregunto, ¿han aprendido en algún momento que es fácil matar a los seres humanos? El grupo permaneció en silencio mientras caminaba. Sea como fuere, dijo Malcolm. Estoy interesado en extremo por ver ahora la sala de control. Versión 4.4 ¿Hubo algún problema con el grupo? Preguntó Hammond. No, ninguno, contestó Henry Wu. No hubo problema en absoluto. ¿Aceptaron todas las explicaciones? ¿Por qué no habrían de hacerlo? Todo es bastante sencillo, al menos a grandes rasgos. Es solo que algunos detalles los... resultaban, bueno, tal vez escabrosos. Y yo quería hablar de los detalles con usted. Hoy no pude pensar en ello como en una cuestión de estética. John Hammond arrugó la nariz, como si oliera a algo desagradable. ¿Estética? Repitió. Estaba en pie en la sala de estar de la elegante casa de campo de Hammond. Hammond, ubicada detrás de las palmeras en el sector norte del parque. La sala estaba bien ventilada y era confortable. Dotada de media docena de monitores de televisión que mostraban los animales en el parque. La carpeta que llevaba Wu, en la que, marcado con un sello decía desarrollo de animales versión 4.4, estaba sobre la mesa de café. Hammond miraba al genetista con aire paternal. Paciente. Wu, con 33 años de edad, era muy consciente de que había trabajado para Hammond durante toda su vida profesional. Hammond la había contratado en cuanto salió de la escuela universitaria para graduados. Sí, por supuesto. También hay consecuencias prácticas. Continuó Wu. Realmente pienso que debe usted tomar en consideración mis recomendaciones para la fase 2. Debemos ir a la versión 4.4. ¿Quieres reemplazar todas las cepas actuales de animales? Preguntó Hammond. Sí, eso quiero. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo con ellas? Nada. Salvo que no son dinosaurios verdaderos. Eso es lo que pedí, Henry. Dijo Hammond sonriendo. Y eso es lo que tú me diste. Lo sé. Pero verá usted. Vaciló. ¿Cómo le podía explicar eso a Hammond? El anciano prácticamente nunca visitaba la isla. Y lo que Wu estaba tratando de comunicar era una situación peculiar. Ah, mire, en este momento, mientras estamos aquí, casi nadie en todo el mundo ha visto alguna vez un dinosaurio verdadero. Nadie sabe cuál es su aspecto verdadero. Así es. Los dinosaurios que ahora tenemos son verdaderos, claro. Prosiguió Wu señalando las pantallas que había alrededor de la sala. Pero en ciertos aspectos no son satisfactorios. No son convincentes. Los podría fabricar mejor. ¿Mejor en qué sentido? En primer lugar, se desplazaban... Bueno, se desplazan, mejor dicho, demasiado deprisa. La gente no está habituada a ver animales grandes que sean tan ágiles. Temo los visitantes crean que los dinosaurios aparentan estar acelerados. Como en una película que pasa demasiado rápido. Pero, Henry, estos son dinosaurios verdaderos. Tú mismo lo dijiste. Sí, lo sé. Pero nos resultaría fácil generar dinosaurios más lentos. Más... Domesticados. Dinosaurios domesticados. Resopló Hammond. Nadie quiere dinosaurios domesticados, Henry. Quieren la realidad. Esa es la cuestión. No creo que la quieran. Quieren ver lo que satisfaga sus expectativas. Que es algo completamente distinto. Hammond fruncilla el entrecejo. Usted mismo lo dijo, John. Este es un parque de entretenimiento. Y el entretenimiento nada tiene que ver con la realidad. El entretenimiento es la antítesis de la realidad. Hammond suspiró. Pero, Henry, ¿vamos a tener otra de esas discusiones abstractas? ¿Sabes qué me gusta mantener las cosas sencillas? Los dinosaurios que tenemos ahora son reales y... Bueno, no exactamente. Lo interrumpió Wu. Recorrió la sala de punta a punta y señaló a los monitores. No creo que nos debamos engañar. Aquí no hemos vuelto a crear lo pasado. Lo pasado ya no existe. Nunca se puede volver a crear. Lo que hemos hecho es reconstruir lo que pasó o lo pasado o al menos... Una variación sobre el pasado. Una versión de lo pasado. Y estoy diciendo que puedo hacer una versión aún mejor de lo pasado. Mejor que la real. Y por qué no. Después de todo, estos animales ya están modificados. Hemos introducido genes para hacer que sean patentables. Y les hemos creado la dependencia de la alicina. Y hemos hecho todo lo que hemos podido para favorecer el crecimiento y para acelerar el desarrollo hasta llegar al estado adulto. Hammond se encogió de hombros. Eso era inevitable. No quisimos esperar. Tenemos inversores en los que pensar. Por supuesto, sí. Pero lo único que estoy diciendo es... ¿Por qué detenernos aquí? ¿Por qué no avanzar más? Para hacer exactamente la clase de dinosaurio que nos gustaría ver. Uno que fuera más aceptable para los visitantes y que resultara más fácil de manejar. Una versión más lenta, más dócil, para nuestro parque. Hammond frunció el entrecejo. Pero entonces los dinosaurios no serían reales. Adujo. Es que no lo son ahora. Eso es lo que estoy tratando de decir. No hay realidad alguna aquí. Se encogió de hombros. En un gesto de impotencia. Podía ver que no lograba explicarse. A Hammond nunca le habían interesado los detalles técnicos y la esencia de esa discusión era técnica. ¿Cómo le podía explicar la realidad de los experimentos fallidos con el ADN? Los emparchados, los vacíos de la secuencia que se habían visto obligado a rellenar sobre la base de las mejoras que lograba hacer, pero así y todo, no siento más que suposiciones. El ADN de los dinosaurios era como viejas fotografías a las que se había retocado. Básicamente lo mismo que el original, pero en algunas partes. Reparadas y emparejadas. Y, como resultado... Vamos, Henry. Dijo Hammond, pasando el brazo alrededor del hombro de Wu. Si no te importa que te lo diga, creo que te estás acobardando. Estuviste trabajando muy intensamente durante mucho tiempo e hiciste un trabajo sensacional. Un trabajo que nadie más hubiera hecho como tú. Y ya es momento de que les reveles a algunas personas lo que has conseguido. Es natural estar un poco nervioso, tener algunas dudas, pero estoy convencido, Henry, de que el mundo estará enteramente satisfecho. Enteramente satisfecho. Al tiempo que hablaba Hammond, conducía Wu hacia la puerta. Pero John, ¿recuerda ya por 1987, cuando empezamos a construir los dispositivos de contención? Todavía no teníamos adultos desarrollados del todo. De modo que debíamos predecir lo que habríamos de necesitar. Ordenamos aturdidores tasers grandes, vehículos en los que se habían montado pinchos para ganado, lanzadores que dependían de redes eléctricas. Todo ello construido de acuerdo con nuestras especificaciones. Ahora tenemos toda una panoplia de dispositivos y todos ellos son demasiado lentos. Tenemos que introducir algunos ajustes. ¿Sabe usted que Muldon quiere equipo militar? ¿Misiles, D.O.W. y dispositivos guiados por láser? Dejemos que Muldon fuera de esto. ¿Quieres? Repuso Hammond. No estoy preocupado. No es nada más que un zoológico, Henry. El teléfono sonó. Y Hammond fue a atenderlo. Wu trató de pensar en otra forma de insistir en su argumento. Pero el hecho era que después de cinco largos años, el Parque Jurásico estaba a punto de ser una realidad. Y John Hammond sencillamente ya no estaba escuchando lo que Wu pudiera decirle. Hubo una época en la que Hammond la escuchaba con mucha atención. En especial cuando Wu estaba recién recultado con los días en que era un licenciado de biología de 28 años que trabajaba en su tesis de doctorado de Stanford en el laboratorio de Norman Atherton. La muerte de Atherton había precipitado el laboratorio en la confusión, así como en la aflicción. Nadie sabía que iba a ocurrir con la provisión de fondos o con los programas para el doctorado. Había mucha incertidumbre. La gente estaba preocupada por su carrera. Dos semanas después del funeral, John Hammond fue a ver a Wu. Todos los del laboratorio sabían que Atherton había tenido algún tipo de vínculo con Hammond, aunque los detalles nunca estuvieron claros. Pero Hammond se le había acercado a Wu de manera tan directa que éste nunca lo olvidó. Norman siempre decía que usted era el mejor genetista de su laboratorio. Había dicho. ¿Cuáles son sus planes ahora? No lo sé, señor Hammond. Investigación, supongo. ¿Quiere un obramiento en la universidad? Sí. Es un error. Contestó Hammond con energía. Al menos lo es si usted respeta su talento. Wu parpadeó. ¿Por qué, señor Hammond? Porque enfrentemos dos hechos. Las universidades ya no son los centros intelectuales del país. La idea en sí es absurda. Las universidades son el agua estancada. No se sorprenda tanto. No le estoy diciendo nada que usted no sepa. Desde la Segunda Guerra Mundial, todos los descubrimientos verdaderamente importantes salieron de laboratorios privados. El láser, el transitor, la vacuna contra la polio, el microprocesador, el holograma, el ordenador personal, la obtención de imágenes por resonancia magnética. Las exploraciones por tomografía computarizada. La lista sigue y sigue indefinidamente. Las universidades sencillamente no están más donde ocurren las cosas. Y no lo han estado durante 40 años ya. Si usted quiere hacer algo importante en los ordenadores o en la genética, no vaya a una universidad. Por Dios, no lo haga. Wu descubrió que no podía articular palabra. —¡Cielo santo! —decía Hammond. —¿Por qué cosas debe pasar usted para iniciar un nuevo proyecto? ¿Cuántas solicitudes de becas? ¿Cuántos formularios? ¿Cuántas aceptaciones? ¿La comisión de iniciativas? ¿El director de departamento? ¿El comité de asignación de recursos de la universidad? ¿Cómo consigue más espacio para trabajar si lo precisa? ¿Más ayudantes si los necesita? ¿Cuánto tiempo tarda en conseguir todo eso? —Un hombre brillante no puede malgastar un tiempo precioso con formularios y comités. La vida es demasiado corta y el ADN demasiado largo. ¿Usted quiere dejar su huella? Si quiere que algo se haga. En serio, Wu, manténgase alejado de las universidades. Se lo digo yo. En aquellos días, Wu quería con desesperación dejar su huella. John Hammond atrapó toda su atención. —Estoy trabajando en algo —proseguía Hammond—, verdaderos logros. ¿Qué necesita un científico para trabajar? Dígamelo. Necesita tiempo y necesita dinero. Estoy hablando de darle un encargo por cinco años y diez millones al año como fondos. 50 millones de dólares y nadie le dice cómo gastarlos. Usted decide completamente. Todo lo demás, sencillamente, no le obstaculiza el camino. Era demasiado bueno para ser cierto. Wu quedó silencioso durante el largo rato y finalmente preguntó. —¿Puedo preguntar a cambio de qué? —Por intentar hacer lo imposible —contestó Hammond—, por intentar algo que probablemente no se puede hacer. —¿En qué consiste? —No le puedo dar detalles. Pero en rasgos generales, la tarea supone hacer la clonación de reptiles. —Bueno, si lo pone así, señor Hammond, no creo que sea imposible. Los reptiles son más fáciles que los mamíferos. Es probable que la obtención de clones solo tarde diez o tal vez quince años en conseguirse, siempre y cuando se logren algunos avances fundamentales. —Tengo cinco años —le contestó Hammond—, y mucho dinero. Para alguien que quiera hacer el intento ahora. —¿Mi trabajo se va a publicar? —¿Con el tiempo? —No inmediatamente. —No. —¿Pero con el tiempo se podrá publicar? —insistió sin irse por las ramas. Hammond se rió. —No se preocupe. Todo el mundo sabrá lo que usted hizo. Se lo prometo. Y ahora parecía que, en realidad, todo el mundo lo iba a saber —pensaba Wu. Después de cinco años de extraordinario esfuerzo, se encontraban justo a un año de distancia de la inauguración del parque para el público. Por supuesto, esos años no habían transcurrido del modo exacto prometido por Hammond. Wu tuvo algunas personas que le decían qué hacer y muchas veces se bueyó sometido a terribles presiones. Y el trabajo en sí varió. Ni siquiera se trataba de hacer la clonación de reptiles una vez que empezaron a entender que los dinosaurios eran tan parecidos a los pájaros. Era clonación de aves. Una propuesta muy diferente. Mucho más difícil. Y durante los dos últimos años, Wu fue primordialmente un administrador supervisando grupos de investigadores y bancos de secuenciadores computerizados de genes. La administración no era la clase de trabajo que deleitaba a Wu. Eso no era lo que él había pactado. Y aún así, tuvo éxito. Hizo lo que nadie creía realmente que se pudiera hacer. No en tan breve lapso, por lo menos. Los dinosaurios y Henry Wu pensaba que le correspondían algunos derechos. Que debía tener voz y voto en lo que sucedía. En virtud de sus conocimientos y de sus esfuerzos. En vez de eso, se encontró que su influencia se desvanecía conforme pasaban los oídos. Los dinosaurios existían. Los procedimientos para obtenerlos se habían resuelto hasta el punto de volverse rutinarios. Las técnicas estaban maduras. Y John Hammond ya no necesitaba a Henry Wu. —Así estará bien —decía Hammond, hablando por teléfono. Escuchaba un poco y sonreía a Wu. —Espléndido, sí, espléndido —colgó. —¿Dónde habíamos quedado, Henry? —Estábamos hablando de la fase 2 —repuso Wu. —Ah, sí. Ya tratamos antes este asunto, Henry. —Lo sé, pero usted no se da cuenta. —Discúlpame, Henry —dijo Hammond, con un asomo de impaciencia en la voz. —Sí me doy cuenta. Y debo decirte con franqueza. Henry, no veo motivo alguno para mejorar la realidad. Cada cambio que debimos introducir en el genoma nos fue impuesto por la legislación o por la necesidad. Puede que hagamos otros cambios en el futuro, para resistir las enfermedades o por alguna otra razón. Pero no creo que debamos mejorar la realidad nada más porque pensemos que es mejor de esa manera. En estos momentos tenemos dinosaurios verdaderos allá afuera. Eso es lo que la gente quiere ver. —Y eso es lo que se debe hacer. —Es nuestra obligación, Henry. Eso es honesto. Y sonriendo, Hammond le abrió la puerta para que saliera de una vez. Control Grant miró todos los monitores del ordenador en la oscurecida sala de control, sintiéndose bastante irritado. No le gustaban los ordenadores. Sabía que eso le convertía en anticuado, pasado de moda como investigador. Pero no le importaba. Algunos de los muchachos que trabajaban para él tenían verdaderamente sensibilidad para los ordenadores. Una intuición. Grant nunca sintió eso. Encontraba que eran maquinitas engañadoras. Extrañas. Hasta la distinción fundamental entre sistema operativo y aplicación le dejaba confuso y descorazonado. Literalmente perdido en una geografía ajena a él, que no podía entender. Pero observó que Genaro estaba perfectamente cómodo y Malcolm parecía encontrarse en su elemento, emitiendo ruiditos de osmeo, como un sabueso que sigue una pista. —¿Ustedes quieren saber cosas sobre los mecanismos de control? —Decía John Arnold girando en su silla. El ingeniero en jefe era un hombre delgado, tenso, de 45 años, que fumaba un cigarrillo tras otro. Miró de esos layo a las demás personas que la acompañaban en la sala. —Poseemos mecanismos increíblemente altos de sobrecontrol de seguridad. —Aseguró. —Y encendió otro cigarrillo más. —Por ejemplo, insinuó Genaro. —Por ejemplo, el seguimiento de animales. Arnold apretó un botón de su consola y el mapa vertical de vidrio se encendió, exhibiendo un patrón de líneas azules en forma de dientes de sierra. —Ese es nuestro T-Rex, joven. —El Rexito. Todos los movimientos que hizo dentro del parque en el transcurso de las 24 últimas horas. Arnold apretó el botón otra vez. —Veinticuatro anteriores. —Y otra vez. —Y veinticuatro anteriores. —Líneas del mapa se superponían, formando una trama densa, el garabato de un chico. Pero el garabato estaba localizado en un solo sector, cerca del margen sudeste de la laguna. —Con el tiempo se desarrolla una percepción del ámbito que prefiere para vivir. Continuó Arnold. —Es joven. —¿Ven? —Así que permanece cerca del agua y se mantiene alejado del Rex adulto grande. —Represente en las posiciones del Rex grande y del Rexito. —Y verán que sus caminos nunca se cruzan. —Así que puede mantener el seguimiento de todo este... —comenzó Genaro. —Todo el almacenado en la memoria. —Completó Arnold. —¿Dónde está el T-Rex grande? —En este preciso instante. —Preguntó Genaro. —Arnold. —Apretó otro botón. Del mapa desaparecieron las líneas anteriores y en los campos situados al noreste de la laguna apareció un solo punto brillante que tenía un número de código. —Está precisamente ahí. —¿Y el Rex pequeño? —Demonios, le mostraré cada animal que hay en el parque. —dijo Arnold. El mapa comenzó a encenderse como un árbol de Navidad. Muchísimos puntos de luz, cada uno rotulado con un número de código. —Contados a partir de este minuto tenemos 238 animales. —¿Con cuánta precisión? —Dentro del metro cincuenta. —Arnold. Inhaló el humo del cigarrillo. —Expresémoslo de este modo. Si sale al parque conduciendo un vehículo encontrará a los animales precisamente en ese sitio y exactamente como se los muestra en el mapa. —¿Con cuánta frecuencia se actualiza esto? —Cada 30 segundos. —Tenemos sensores de movimientos distribuidos por todo el parque. Continuó Arnold. —La mayoría de ellos envían su información por un cable. Otros son medidos a distancia por radio. —Por supuesto los sensores de movimiento por regla general no establecen distinción entre las especies, pero obtenemos reconocimiento visual directo a través de las cámaras de televisión. Aún cuando no estemos observando los monitores de televisión, el ordenador lo está haciendo y comprobando todo lo que está en la isla. —¿El ordenador comete errores alguna vez? —Preguntó Genaro. —Nada más que con los bebés. A veces los mezcla, porque dan imágenes muy pequeñas. Pero no perdemos la calma por eso. Los bebés casi siempre se mantienen cerca de las manadas de adultos. También contamos con el contador de categorías. —¿Y qué es eso? —Una vez cada 15 minutos, el ordenador hace el recuento de los animales pertenecientes a todas las categorías. De esta manera... —Bueno, véanlo ustedes. La pantalla desplegaba a total de animales 238. Especies, esperados, hallados. Ver. Tiranosaurus. Mayasaurus. Stegosaurus. Triceratops. Procomsognatida. Otniela. Velociraptor. Apatosaurus. Adrosaurus. Dilophosaurus. Terosaurus. Ipsilofontina. Euplosefatila. Euplosepalida. Estiracosaurus. Microseratops. 2, 21, 4, 8, 49, 16, 8, 17, 11, 7, 6, 33, 16, 18, 22, 2, 21, 4, 8, 49, 16, 8, 17, 11, 7, 6, 33, 16, 18, 22, 2, 21, 4, 8, 49, 16, 8, 17, 18. Lo que ven aquí es un procedimiento de cómputo completamente aparte. No se basa en los datos del seguimiento, es una visión nueva. Toda la idea es que el ordenador no puede cometer un error, porque observa los datos de dos maneras diferentes. Si faltara un animal, los abríamos en un lapso de cinco minutos. Entiendo, dijo Malcolm. ¿Y alguna vez se hizo un ensayo real de eso? Bueno, en cierto sentido. Algunos animales murieron. Uno de los estegos murió de esa enfermedad intestinal que los sigue afectando. Uno de los ipsilofodontes se cayó y se rompió el cuello. Y en cada caso, una vez el animal dejaba de moverse, los números dejaban de contar y el ordenador mandaba una señal alerta. Al cabo de cinco minutos, dijo Malcolm. Sí, así es. ¿Qué es la columna de la derecha? Preguntó Grant. La versión de lanzamiento de los animales. La mayoría de ellos son de la versión 4.1 o de la 4.3. Estamos pensando en pasar a la versión 4.4. ¿Número de versión? ¿Quiere decir que es como en los programas de ordenador? ¿Nuevos lanzamientos? Bueno, sí. Es como programas de ordenador. En cierto sentido. A medida que descubrimos los defectos en el ADN, los laboratorios del Tor Wu tienen que hacer una nueva versión. A Grant le angustiaba la idea de que seres vivos se les enumerara como programas de ordenador. Que se les sometiera a actualizaciones y a correcciones. No podía decir con exactitud por qué. Era un pensamiento demasiado reciente. Pero instintivamente se sintió inquieto por ello. Eran, después de todo, seres vivos. Arnold debió de advertir su expresión porque dijo. Mire, Dr. Grant. No tiene sentido ponerse melancólico por estos animales. Es importante para todo el mundo recordar que fueron creados. Creados por el hombre. A veces hay defectos, entonces cuando descubrimos los defectos, los laboratorios del Dr. Wu tienen que hacer una versión nueva. Y necesitamos hacer el seguimiento de esa versión que tenemos allá afuera. Sí, sí, claro que lo hacen. Intervino Mao con mi impaciente. Pero volviendo a la cuestión de recuento. Entiendo que todos los cómputos se basan en sensores de movimiento, ¿no es así? Sí, así es. ¿Y esos sensores están distribuidos por todo el parque? Cobren el 92% de la superficie del parque, sí. Hay solo unos pocos lugares en los que no los podemos usar. Por ejemplo, en el río de la jungla. Porque el movimiento del agua y la convección que sube de la superficie confunden los sensores. Pero los tenemos por todos los demás sitios, prácticamente. Y si el ordenador sigue a un animal que penetra en una zona carente de sensor, lo recuerda y busca para ver si el animal salió de nuevo. Si el animal no sale, nos da una señal de alarma. Así que pueden seguir muy bien a estos animales. Sí, muy bien. Ahora bien, dijo Mao con. ¿Usted muestra 49 procomsocnátidos? Supongamos que sospechó que algunos de ellos realmente no son de la especie correcta. Como me demostrarían que estoy equivocado. De dos maneras. Ante todo, puedo hacer el seguimiento de desplazamientos individuales comparándolo con lo de otros presuntos compis. Los compis son animales sociales. Se desplacen en grupo. Tenemos dos grupos de compis en el parque, de modo que los individuos deben de estar dentro del grupo A o del grupo B. Sí, pero la otra manera es la comprobación visual directa. Prosiguió Arnold. Apretó botones y uno de los monitores empezó a pasar con rapidez fotografías de compis enumeradas de 1 a 49. Estas fotografías son imágenes actuales de E.D. Provenientes de lo ocurrido dentro de los 5 minutos que han pasado desde entonces. Así que pueden ver todos los animales si así lo desean. Sí, cada vez que los quiera. Puedo revistar todos los animales en forma visual. ¿Y qué pasa con la contención física? Preguntó Genaro. ¿Pueden salir de sus cotos cerrados? No, absolutamente no. Estos animales son caros, señor Genaro. Los cuidamos muy bien. Mantenemos múltiples barreras. Primero, los fosos. Apretó un botón y el tablero se encendió con una red de barras anaranjadas. Estos fosos nunca tienen menos de 4 metros de profundidad. Y están llenos de agua. Para animales más grandes. Los fosos pueden tener 9 metros de profundidad. A continuación, las cercas electrificadas. Líneas de color rojo intenso brillaron en el tablero. Tenemos 80 kilómetros de cercas de 4 metros de altura. Comprendimos 35 kilómetros que rodean el perímetro de la isla. Todas las cercas del parque llevan una carga de 10.000 voltios. Los animales pronto aprenden a no acercárseles. ¿Pero y si uno sí saliera? Preguntó Genaro. Arnold resopló y aplastó su cigarrillo. Nada más que en un sentido hipotético. Genaro asintió. Sí, supongamos que ocurriera. Mulder se aclaró la garganta. Saldríamos y lo traeríamos de vuelta. Tenemos muchas maneras de hacerlo. Fusiles, apaciguadores, redes electrificadas, tranquilizadores. Todo no mortal porque, como dice el señor Arnold, estos animales son caros. Genaro asintió con la cabeza y dijo. ¿Y qué tal si uno saliera de la isla? Imposible, negó Arnold. Es solo una pregunta. Moriría en menos de 24 horas. Estos son animales elaborados en forma genética. Son incapaces de sobrevivir en el mundo real. ¿Y qué hay en cuanto al sistema de control en sí? ¿Podría alguien apurarlo en forma indebida? Preguntó Genaro. Arnold negaba con la cabeza. Mire atentamente esta sala. La construimos según las pautas para contrarrestar actos terroristas. Todas las entradas tienen puertas dobles, como esclusas de aire para evitar el acceso no autorizado. El cielo raso tiene claraboya, pero podemos correr sobre ella una persiana de acero para evitar la entrada. Podemos aplicarle 10.000 voltios al perímetro de esta sala. Las ventanas son de vidrio a prueba de balas, de 2 centímetros y medio de espesor. Nadie puede meterse aquí si nosotros no queremos. ¿Pero qué hay en cuanto al sistema de procesamiento de datos? El sistema está reforzado. El ordenador es independiente en todo sentido. Alimentación eléctrica independiente, así como alimentación auxiliar independiente. El sistema no se comunica con el exterior de manera que no puede influir sobre la distancia con un módem. El sistema de procesamiento de datos es seguro. Se hizo un silencio. Arnold chupó su cigarrillo y dijo. Un sistema muy bueno. Fascinante y fantásticamente bueno. Bien, entonces supongo, dijo Malcolm, que su sistema funciona tan bien que no tiene problema alguno. ¿Verdad? Tenemos infinitos problemas aquí, contestó Arnold alzando una ceja. Pero ninguna de las cosas les preocupan a ustedes. Me doy cuenta que les inquieta que los animales escapen. Llegan a tierra firme y siembren el caos. Eso a nosotros no nos preocupa en absoluto. A estos animales los vemos como seres frágiles y delicados. Se los trajo de vuelta después de 75 millones de años. Y a un mundo que es muy diferente de aquel que dejaron. Aquel al que estaban adaptados. Nos estamos tomando muchas molestias para cuidarlos. —Ustedes tienen que darse cuenta —continuó— de que el ser humano estuvo conservando mamíferos y reptiles en zoológicos durante centenares de años. Así que sabemos mucho de cómo cuidar un elefante o un cocodrilo. Pero nunca nadie intentó antes cuidar a un dinosaurio. Son animales nuevos. Y sencillamente no sabemos. Las enfermedades los afectan. Son nuestra principal preocupación, de hecho. —¿Enfermedades? —preguntó Genaro súbitamente alarmado. —¿Existe alguna posibilidad de que un visitante pueda contagiarse? Arnold volvió a resoplar. —¿Alguna vez le contagió un resfriado el cocodrilo de un zoológico, señor Genaro? —Los zoológicos no se preocupan por eso. Nosotros tampoco. De lo que sí nos preocupamos es de que los animales mueran debido a sus propias enfermedades. O de que infecten a otros animales. Pero tenemos programas para vigilar eso también. ¿Quiere ver la historia clínica del Rex grande? ¿Su registro de vacunas? ¿Su registro odontológico? Ahí tiene algo interesante. Debería ver a los veterinarios refregando esos grandes dientes, de modo que no se les produzcan caries. —No, en este momento no —dijo Genaro. —¿Qué hay de sus sistemas mecánicos? —¿Se refiere usted a los paseos en trenecito? —¿Grant? Lanzó una mirada penetrande. —¿Paseo en trenecito? —Ninguno de los paseos en trenecito se ha inaugurado todavía. —Estaba diciendo Arnold. —Tenemos el paseo por el río de la jungla en el que los botes viajan sobre rieles sumergidos y tenemos el paseo por el pabellón de las aves. Pero ninguno es operativo aún. El parque se va a inaugurar con la excursión básica por donde están los dinosaurios, la que están a punto de hacer dentro de unos pocos minutos. Los otros paseos vendrían sucesivamente, seis o tal vez doce meses después. —Espera un momento —intervino Grant. —¿Van a poner paseos en trenecitos? —¿Como en un parque de diversiones? —Este es un parque zoológico. Tenemos excursiones para visitar diferentes sectores y los llamamos paseos. Eso es todo. Grant pronunció el entrecejo. Una vez más se sintió angustiado. No le agradaba la idea de que los dinosaurios se les utilizara en un parque de diversiones. Malcolm prosiguió con sus preguntas. —¿Usted puede manejar todo el parque desde esta sala de control? —Sí. Lo podría manejar con una sola mano, si tuviera que hacerlo. Tanta es la automatización que hemos incorporado. El ordenador por sí mismo puede hacer el seguimiento de los animales, alimentarlos y llenarlos. Tal vez los abrevaderos durante 48 horas sin supervisión. —Este es el sistema que diseñó el señor Nedry, ¿no es así? —preguntó Malcolm. Dennis Nedry estaba sentado ante una terminal, en el otro extremo de la sala, comiendo un caramelo y escribiendo en el teclado. —Sí, así es. Dijo sin levantar la vista del teclado. —Es un sistema muy bueno. Manifestó Arnold con orgullo. —Por supuesto que es muy bueno. Confirmó Nedry distraídamente. —Nada más que un defecto o dos de menor importancia. —Ahora —añadió Arnold—, veo que la excursión de visita está empezando, de modo que a menos que tengan otras preguntas. —En realidad, nada más que una —dijo Malcolm. —Nada más que una pregunta de investigación científica. Usted nos mostró que puede hacer el seguimiento de los progonsomnátidos y que puede mostrar visualmente a cada uno de ellos, ¿no? ¿Puede hacer alguna clase de estudio sobre ellos? ¿Pero como grupo, medirlos o lo que fuera? —Si yo quisiera conocer su altura o su peso o... —Arnold—, estaba apretando botones. Otra pantalla se encendió. —Podemos hacer todo eso y con mucha rapidez. El ordenador toma toda la medición de datos en el transcurso de la lectura de las pantallas de televisión, de modo que son traducibles de inmediato. Aquí puede usted apreciar que tenemos una distribución normal de poison para la población animal. Muestra que la mayoría de los animales se apiña alrededor de un valor centrado promedio, y que unos pocos son más grandes o más pequeños que el promedio, y se encuentran en los extremos decentes de la curva. —¡Ah, cabría esperar esa clase de gráfico! —comentó Malcolm. —Sí, cualquier población biológica saludable exhibe esta clase de distribución. —Bien —inquirió Arnold encendiendo otro cigarrillo. —¿Hay más preguntas? —No —contestó Malcolm. —Creo que con eso prácticamente se contestó todo. Ya me he enterado de lo que necesitaba saber. Mientras salían, Genaro opinó. —Me da la impresión de que es un sistema bastante bueno. No veo cómo algún animal podría salir de esta isla. —¿En serio no lo ve? —preguntó Malcolm. —Creí que resultaba completamente obvio. —Espera un momento —se inquietó Genaro. —¿Cree que se escaparon animales? —No creo, sé que lo hicieron. —¿Pero cómo? —Lo vio por usted mismo. —Pueden contar todos los animales, pueden mirar todos los animales. —¿Saben dónde están los animales en todo momento? ¿Cómo es posible que uno se escape? No alcanzo a comprenderlo. —La verdad es que es completamente obvio —sonrió Malcolm. —Tan solo es cuestión de las suposiciones que se hagan. —Las suposiciones que se hagan —repitió Genaro. —Se ve a esto. —Trató de explicar Malcolm. —El suceso básico que se produce en el Parque Jurásico es que los científicos y técnicos han tratado de hacer un nuevo mundo biológico completo. Y los científicos que están en la sala de control esperan ver un mundo nuevo, como en el gráfico que nos mostraron. —¿De acuerdo? —Aún cuando un instante de meditación revela que esa distribución normal sea cuidadosa, es terriblemente inquietante en esta isla. —¿Lo es? —Sí, por supuesto. Sobre la base de lo que el Dr. Wu nos dijo antes, nunca se debería ver un gráfico de población como ese. —¿Y por qué no? —Porque es el gráfico de una población biológica normal, lo que el Parque Jurásico no es precisamente. —El Parque Jurásico no es el mundo real. Se espera que sea un mundo controlado que solo imite al mundo real. —En ese sentido, es un verdadero parque, sí. —Pero más bien, es como un jardín japoneses formal. —La naturaleza manipulada para ser más natural que la naturaleza, si así lo prefieren. —Me temo que ha hecho que me pierda, Dr. Malcolm, declaró Genaro con aire de enfado. —Bueno, creo que la visita lo aclarará todo, añadió Malcolm, sonriendo finalmente.